Año 2018, esto es Urban The Pro, tercera temporada, grandes invitados con grandes entrevistas mi gente y yo Si quieres te la recito, no soy bla bla bla, este año yo me pisto con su Dakas Brand Esta es la Real Connection, el Big Gun con el Slack, esto es Urban The Pro, empezó el All Star Urban The Pro, 2018 en la casa, bienvenido mi gente de Real Connection, un saludo muchachos Después de un largo recorrido dentro de la escena del hip hop ecuatoriano, bienvenidos muchachos Qué alegría tenerlos en esta que es su casa, se ha convertido en la casa de los grandes artistas De la escena ecuatoriana, Real Connection, ¿en verdad ustedes son una Real Connection? Claro brother, obviamente pues nuestro nombre, nuestra agrupación tiene un significado Primeramente el Real por el motivo de que al hacer nosotros hip hop conciencia y enviar un mensaje a través de nuestra música Entonces, de igual manera lo que cantamos tenemos que aplicarlo en nuestra vida diaria De ahí viene el tema Real, lo que es Connection, sería la conexión que tenemos yo con mi hermano, la misma mentalidad que tenemos O sea, y además la combinación de estilos, él es R&B, él tiene diferentes flows, yo soy más rapeado, entonces hacemos una Real Connection Como que más musicalidad, él es la voz que le pone la melodía a las canciones ¿Cuál es el sentimiento en torno a una trayectoria que en pocos meses empieza a lograr frutos? Nos topamos con ustedes en el Boulevard de las Naciones Unidas, un gran concierto Y notamos que existe un público bien ganado, la Real Connection en la casa ¿Qué se siente? ¿Cómo han trabajado? ¿De qué forma instruyen ustedes su estilo para que logren resultados a corto tiempo? Bueno, primeramente para nosotros no estar aquí, muy buen de pronto Siempre bienvenidos hermano Y pues nada, el sentimiento que te podré decir a lo largo que llevamos trabajando con mi hermano Creo que el público que nos sigue, primeramente nos hemos ganado, porque nos ha costado bastante Y el sentimiento es muy grande la verdad, es bien grande porque te llena el saber y el simple hecho de que las personas que te escuchan se identifican con lo tú Por lo general siempre están al pendiente de lo que hacemos, siempre están al pendiente de lo que nos pasa o lo que podremos venir haciendo al futuro O sea es un sentimiento full grande la verdad, es algo que no se puede definir con una simple palabra En aquella ocasión yo notaba que los muchachos a pesar de que conozco su entorno La gente con la que producen, que vaya que la pusieron alta con este tipo de personajes con los que trabajan Noten ustedes bastante sencillez ¿Cómo hacen ustedes para digerir eso y en su próxima producción ponerle más factor H, más convicción, más talento, más conocimiento? Bueno, sinceramente, si más que todo nosotros intentamos mantener nuestra esencia, siempre ser los mismos Como mencionaba mi hermano, transmitir ese sentimiento a través de la música Y demostrarlo tanto en un escenario como en nuestra vida cotidiana Enviando, transmitiendo buena letra, buen mensaje con hip hop sin perder la esencia del rap, sin perder la esencia del boomback ¿Por qué ustedes no entran en nervios? ¿Qué es lo que les hace diferentes? Bueno, en realidad, en un principio sí se sentía un poco de nervios y todo eso Pero yo creo que el público nos apoya mucho en eso para nosotros tener mucha seriedad en el momento de una presentación O sea, la gente nos transmite lo que nosotros intentamos transmitirles a ellos Y eso nos da mucha tranquilidad Es más, a veces se nos ha olvidado la letra y la gente ha respondido y continúan cantando los temas Y nos da mucha tranquilidad y podemos hacer un show súper bacano Por ejemplo, a mí lo que me pasó en el boulevard Y estaba feliz, la verdad, porque había tanta gente y era como que Oye, qué bacano que la gente esté correcta Hablemos de algo, ¿por qué Slack? Slack, porque es como que no tiene un significado en realidad específico Solo sucedió, salió en algún momento En realidad, Slack viene por el nombre de un monito Ya Tenía un amigo que tenía un monito, una mascota Que se llamaba Slack Y como yo era el más pequeño de todo el grupo, de toda la gente Entonces me empezaron a decir Slack porque era bien inquieto De hecho, soy bien inquieto Entonces, por ser inquieto me empezaron a decir Slack De los dos, el más malcriadito, el Slack Sí, el drague, el más ingobernable Es el que prende las redes también de lo que he visto Sí, sí Bueno, para una red social, tigre ¿Y de dónde proviene el nombre artístico de Vigan? Bueno, igualmente eso lo tengo desde el colegio Únicamente buscaba un nombre con el cual me identifique Que sea como mi nombre propio Un nombre que todo el mundo me pueda decir O sea, y... Que se grabe con facilidad, jamele a la red Sí, efectivamente mis padres, mi familia, conocidos Todo el mundo me llama Vigan En el trabajo, en todos lados Vigan, Vigan O sea, es algo que me identifica Es algo muy mío, es como mi nombre propio Y ahora, en este caso, ¿los nombres verdaderos? El mío es Juan Mi nombre es Elvis ¿En qué año comienza su primera producción? ¿Dónde sale esto del rap? ¿Fue en torno, en el barrio? ¿Fue porque conocieron a un personaje importante dentro de la escena? ¿Cuál fue la motivación para unirse al movimiento universal del hip-hop? Bueno, primero hablemos como grupo Como grupo, la verdad, nace desde el 2015, más o menos Recuerdo que mi hermano rapeaba con otro grupo Y yo con otro grupo Y justo en un cumpleaños de una amiga Decidimos hacer un freestyle los dos Y en esa época yo sí podía hacer freestyle jeg Porque ya no me enfocaba mucho en escribir Claro, sí Y de ahí ya empezamos a trabajar algo como grupo Y las cosas se vinieron en alto Ahí decidieron la... Sí, desde el 2015 Desde el 2015 Sí Años antes se dedicaban solo a vacilar hip-hop Un poco de rap, freestyle, cosas así ¿No lo tomaban en serio todavía? Claro Cada quien tenía su grupo igual O sea, anteriores agrupaciones Pero en realidad, bueno, yo en lo personal Yo no lo veía desde el ámbito profesional O sea, de decir con esto voy a salir Y cosas de eso O sea, claro Pero hacía bien lo que hacía Lo hacía como hobby Pero lo hacía bien ¿Piensan que en el barrio se quedaron Producto de muchos factores? Voy a citar uno Sin satanizar La droga, el vicio ¿Se quedaron muchos buenos artistas Producto de ese tipo de cosas? ¿Piensan que ustedes salieron Pero otros quedaron allá atrás de la cuna? Sí, efectivamente Yo de mi antiguo agrupación Igual tenía un brother Que era menor Con unos cuatro años para mí Y tenía un talentazo Y se quedó por motivo de eso Así Yo, bueno, gracias a todo Pude salir adelante con la música Y olvidarme de cualquier tipo de eso ¿En algún momento tuvieron un tropiezo Con este tipo de adversidades? Estamos en manos de la droga La violencia ¿Es fácil tener un arma? O sea, verás La verdad Y siento sincero El motivo por el cual Hacemos Errar conciencia Es por lo que hemos vivido ¿Me entiendes? Por lo que hemos pasado En una vida anterior Que Que dándole gracias a Dios Soy muy creyente a Dios Aprovechando la oportunidad Soy muy creyente a Dios Y yo creo que Le doy gracias a Dios Que me sacó a tiempo de 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 la calle Así, la verdad Me sacó a tiempo de la calle Y ahora estoy para transmitir Y la verdad Tener un arma Así es como que Tener pistola nunca Así, la verdad O creo que en el colegio Sí Por un problema La de balinas Dice que tenía En el colegio Sí tenía Pero porque era Como otro pana Y de ahí Cuchillos Así por lo general Cuando tú eres más chamo Y te metes en problemas Siempre tienes una manera De protegerte ¿Por qué necesariamente Tenemos que tener un inicio Tan duro Para luego reflexionar? No se supone Que a la final Perdemos muchos años de vida En los que ya estaríamos En el tercer disco Seguramente ya fuimos a Chile Tenemos agrupaciones Que sí lo lograron Grandes elementos De la escena Pero ¿Por qué perdemos Tanto tiempo? Se va media vida Para la otra mitad Darnos cuenta Que éramos buenos Y que pudiésemos Haber evitado ese camino Sí bueno yo creo Que eso ya sería La manera de uno Darse cuenta O sea Como lo he dicho En varias canciones Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Así Yo creo que Primero hay que Vivir malas experiencias Vivir este tipo de cosas Llenarse de estas experiencias Porque yo creo que Pese a que yo tuve un pasado Que no fue nada bueno Esto es lo que el día de hoy Hace que yo tenga Ese tipo de escritura En mis letras Así yo creo que Me nutrí de lo malo Y saqué lo bueno Y el día de hoy Estoy dando frutos de eso Ahora Puede ser Que de un momento a otro Ustedes tengan Una caída anímica La pérdida de un ser querido La quiebra Cualquier tipo de cosas Se quema la productora No estoy deseando Ni mala suerte Estoy nada más citando ejemplos ¿Ustedes tienen un plan B Para salir adelante Si es que la vida Les vuelve a dar Un palazo en la nuca? ¿Qué es lo que haría En el caso de una nueva caída? Yo el efecto sería Seguir buscando la manera ¿A qué rapero ecuatoriano Le tienen ustedes Como leyenda Como el ejemplo a seguir? Puede ser contemporáneo De la actualidad Del pasado Un rapero histórico Bueno yo O sea como artista Porque como persona No lo conocí Es al final supremo De estrategia Es una persona Que yo admiro musicalmente Bastante Pese a que no tenía Un super flow Como raperos internacionales Pero Me llenaba mucho Las letras De Todo O sea Lo que era su música Su arte Y Y me llevo Mucha admiración Hacia este rapero Creo que Me va a dar Coincide también Con el finado supremo Las redes sociales Con eso comencé A manera de broma Las redes sociales Hoy por hoy Se convierten En el horno De pan De los nuevos Proyectos artísticos Del hip hop A nivel de cualquier Tipo de música Pero Hay un punto En el que nosotros Utilizamos las redes sociales Para armar guerras ¿Qué piensan Que se puede cambiar En las redes sociales De nuestro país Para que el movimiento Se una Y dejen de ver Estas peleas Parece que se arranchan La lonchera Por medio de comentarios Eso nos hace daño A todos El nombre No estoy mandando Indirectas Estoy hablando Globalmente Yo que te podría decir La verdad La única manera Que creo que sería De seleccionar las cosas Es Trabajar Y Y eso O sea Seguir trabajando Y si es que alguien Por lo general Siempre hay envidias ¿Me entiendes? Entonces si es que hay algo Que no te agrada Pues por lo general Uno como solo No va a fallar Va a decir No es que tal cosa pasó ¿Me entiendes? Ahora entonces Una red social Puede evitar Que se encuentren En un concierto Y se metan una paliza Porque más bien Lo solucionan Por mensajes Y comentarios Claro Porque se puede hacer Por inbox Cualquier problema Se puede arreglar Por internet Lo bueno Y el mensaje Para la audiencia Y que nos queda Nos queda más que claro Es que uno tiene que utilizar Las redes sociales En bien de su carrera Con la proyección que tiene Y el talento que tiene Y puedo mencionar O sea Bueno Con la productora musical Que nosotros trabajamos Con Cianuro Fernández Que es la persona Que siempre nos apoya O sea Siempre nos ha indicado Que una red social Es nuestra imagen De artistas Como el mundo te ve Y hay que saber cuidarlo Claro que Muchas de las veces Se comete errores Pero yo creo Que la mejor manera De llevar una vida musical Correcta Y que dé frutos Es cuidar una red social Cuidar tu imagen De artista De persona Y de todo Si alguna vez Se comete errores Por este tipo de cosas Como yo le he dicho A mi hermano Son cosas que bueno Ya pasan Pero que te sirva de elección Claro Ya no se vuelva a cometer Que te sirva de elección Y que no se vuelva a cometer Y si eso Bien Me encanta esta entrevista Muchachos Muy cómoda Con la Real Conexión Esto es Urban The Pro La primera cápsula La tercera temporada Ya por el 2015 Muchachos Ustedes se encontraban Grabando su primera mixtape Donde la grabaron Cuáles fueron los beats Y el concepto Que le pusieron A este proyecto Correcto Bueno Ese mixtape Que grabamos En el año 2015 Y entre el 2016 O sea Fue muy complicado Ya que O sea No teníamos estudio Donde grabar Yo creo que Como empiezan Como empiezan todas las bandas No teníamos donde grabar Teníamos que buscar la manera No teníamos Ningún ingreso económico Para decir Bueno yo te pago tanto Y hazme grabar O sea Algunas fueron apoyo De diferentes brothers Slag Que seleccionan las bases Un saludo Un saludo para los panas ¿Ustedes logran esta conexión Producto de redes sociales? ¿Cómo fueron conociendo A esta gente en el exterior? O simplemente Promoción de temas musicales Por ejemplo Sí efectivamente Bueno Le conocimos personalmente A este personaje Sí A Gucci De Venezuela Tenía un buen flow Nos parecía una persona Que tenía una carrera musical Igual muy buena No tan grande Pero era muy buena Y nos pareció bacano Realizar un feed Con Gucci En el mundo artístico Todo suma Tampoco quiere decir Que tenemos que grabar Con el que es Y con el que no es Pero todo suma Cuando uno está empezando Su carrera ¿En qué punto Se aclara el camino? Ustedes Empiezan a formar Parte del misil Que como todos sabemos Ya es De los teams Que sacan Cada año Puro gol Puro gol Puro buen proyecto ¿Cuándo viene esta oportunidad? ¿Qué pasó después del mixtape? Estamos en una transmisión En vivo Con mi hermano Y me acuerdo Que estábamos O sea Haciendo un Un en vivo Cantando temas Así Uno tras otro Pero eran pedazos Pedazos Un mix Porque nos gusta hacer eso mucho En realidad Entonces Justo Cianuro había visto La pública La en vivo Y le había dicho A alguien que quería Conversar con él Que nos tenía una propuesta De trabajo Y entonces Pero ustedes no se conocían Todavía Este fue un contacto Que hubo producto De esta transmisión en vivo Pero no eran panas No O sea Lo conocemos por lo que es De tu agrupación De Lady Traffic Y eso Pero no como que teníamos Un trato Tan personal Con él En realidad Bueno yo nunca había hablado Personalmente con él Antes de eso Con el tema que empezamos Fue el tema De marca de rapero Bueno nos dijo Si quiero un tema bueno De ustedes Quiero un proyecto Les voy Les voy a ayudar Con un video Con la producción Del tema No les voy a cobrar nada O sea Para Bueno para mí Para nosotros Fue algo Fue algo Fue bacano O sea Entonces nosotros Con mucha margen Sabes que niño Camellemos Aquí vemos Que pasa Y lanzamos el tema Marca de rapero A partir de eso Ustedes llegan a un compromiso Empiezan a grabar Sus temas En su caso Cuando empiezan A pertenecer Este sello Al misil ¿Cuál fue el contraste Para ustedes? O sea Esa diferencia Entre hacer música En el barrio Pero sin tener Así como que Estos lineamientos De ya un productor Un team Un equipo de trabajo ¿Esa diferencia Les fue dura Adaptarse? La verdad O sea No No fue No fue tan dura Que digamos O sea Porque en realidad Fue muy satisfactorio La gran diferencia Que hubo Simplemente Por tener Un canal De difusión musical ¿Qué puede decir? Digamos Tres meses antes Teníamos el mismo talento Hacíamos igual Al mismo tipo de música Íbamos a un evento Y la gente se salía ¿Cómo pasa? Se iba Ya entonces Entramos a Misil Hubo más gente Que nos escucha O sea Hubo un público Claro Se abrieron los canales De difusión Y después de eso Tuvimos un evento Así normal Igual en el barrio Pero ya fue muy diferente O sea La gente estuvo atenta A ver Qué es lo que nosotros decíamos Ahora Esto es Slack Porque se les ve Más organizados O sea Se les ve Que están organizados Con disciplina Y trabajando en equipo Indudablemente Tenían talento Solamente que Muchas veces Hay que pulir eso Y como canalizar Sí Efectivamente ¿Qué se siente Cuando entran Como artistas A un concierto Y la gente se va? Me pareció muy importante Lo que dijo Vigan ¿Qué? Y vi que tú hiciste Un gesto con la cara Porque sí Porque es que en realidad Era feo ¿Me entiendes? Porque nosotros Nos decían Ya estamos en playa Oye qué bacano Nosotros íbamos contentos Y cuando llegábamos Era como los típicos grupos Que llevan Sus 50 personas Ya por ejemplo Sus panas Y cuando tienen que rapear Y cuando tienen que rapear Los grupos que Están nuevos Y no están sonando Escogen y se van Entonces Se te hace feo ¿Me entiendes? Porque es como que Yo voy a darle Un show bacano a la gente Algo diferente A lo que muchas Muchas personas Escuchan Y la gente se va Porque les aburre Porque no les gusta El contenido O no sé Porque simplemente No te conocen O no eres un artista Reconocido Eslar En este caso Digamos a la deducción Que la gente paga La entrada Por ir a ver a su pana Los demás Carpetas Eso nos pasaba antes Tú estás con tus 50 Afuera Pegándote un trago Cuando les toca A los tuyos Entras con tus 50 Se presentan Y dependiendo de eso Se van a seguir afuera O se van a la casa de alguien Esa es la realidad Del hip hop ecuatoriano Y de la música ecuatoriana Ahora ¿Cuál sería la solución? ¿Qué propondrían ustedes Para que este tipo De cosas no pasen? Yo creo La solución para esto Es una palabra Sería el respeto El respeto Hacia esta cultura Hip hop Hacia otros artistas Yo lo puedo Decir Hay eventos De barrio Que yo no rapeo Pero yo voy a ver Me gusta Hay veces que Nos dicen Oye que bacano Real connection Rapecen unos temas Rapeo Los disfruto O sea Eso no lo hago Tanto Por hablar de humildad Ni nada Sino por respeto Por respeto Público Por respeto A la cultura hip hop En general Es muy sencillo Por lo general Con vegan Cuando no tenemos tocadas Oye negro ¿Qué vamos a hacer? Hay eventos Vamos Hagamos presencia Por lo menos Presencia Porque a la final Eso creo que es lo que más le agrada a la gente ¿Me entiendes? Así que En otra forma están haciendo medios también Ajá Nos gusta estar ahí siempre Por lo general Al menos a mí sí me gusta Me gusta estar mucho en los eventos No es por ser figureti Porque mucha gente cree No es que tú eres figureti Porque te vas a un concerto Y te van a pedir fotos Obviamente no es eso Sino que a mí me gusta apoyar Lo que necesito Porque siempre estamos Puestos sudacas brand Muchachos descorto Porque en la última parte Es yo güey Es yo mi gente Lo que voy a conocer Ya tú sabes loco Chucha un saludo Perdón loco Espero que tengo una noticia Dígalo 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 Estuve loco pasando por acá Por ti Proloque Y adivina quién me encontré Mi brother Dime ñaño Mejor que este presente Chichito Mi brother Pásale Mi brother Chicho Bundes Ya tú sabes Mi brother Claro mi hermano Bienvenido Ahí tiene varias notas Loco Que quiere hablarnos Ahorita Loco Disculpen Loco Que les conteste la nota Pero De esta nota De esta nota Ahora Pateando el perro Chicho Bundes ¿Cuál es la nota Pro? ¿En qué andamos? En Andamos Trabajando Pues Entonces la nota Pro Basado ahí Quito Ecuador Valle de los Chillos Trabajando con varios Artistas de acá Profesionalizando La situación Y para adelante Con la MUC Es decir Este es un emprendimiento Es disquera Es sello Es panas Somos familia Y estamos Trabajando Trabajando juntos Para Para ayudarnos Entre nosotros Para salir adelante Y que la música La música crezca Y que salga En este caso Chicho Producción global Mezcla La grabación Todo lo que comprende La Hacer un La nota La nota Por eso es la nota Todo lo que es la nota Estamos trabajando En el Huerto Records D.J. Enos 5 Y ahí estamos De varios artistas Saliendo de ahí Grabando ahí Haciendo videos Saludos a la gente De los videos También Que están apoyando A todos Todo Todo Desde De principio A final Porque esto es un trabajo Difícil Uno de estos días Pensaba irme a pasar Unos días en el Valle Y grabarme un par de temas Tengo por hacer un par de colegas ¿Dónde nos dirigimos? ¿Cómo nos vamos a la nota pro? A la nota pro no pueden ir Pero pueden ir Al Huerto Records Que quedan Que quedan Que quedan El peaje Desde el Puente Amarillo Ahí es una caminata Para arriba Se van a cansar Antes de llegar Al estudio Compren agua O compren algo Pero llegan Pero vayan Antes de la Simón Bolívar Y llegan Porque llegan Chévere Redes sociales Para que la gente Lo visite Redes sociales De Twitter ¿Cuál es el otro? Instagram Facebook YouTube Y una de las redes sociales Todos Ahí nos pueden encontrar Pueden encontrar El disco nuevo De Richie del Valle En Spotify Google Music Claro Music Todas esas situaciones El disco se llama Amor Dinero Los Socios Y La Farisea Es largo el título Parece el de hasta cuando Claro Es algo de trap criollo Saludos a todos los grupos De la nota pro Sucios Socios Lirica y Flavor Pronto Mi disco se llama Quien Chucha Escucha Chicho Y también Las Super Aventuras De Chicho Juan Cella Valens Pronto Big Man pronto Un saludo a Ken Isinaca De Manta Eso somos la nota Y estamos ahí creciendo Y estamos ahí creciendo Y dándole para adelante El medio padrón electoral Ahora yo lo quiero comprometer En cámara Gracias Bull Por traer a tremendo personaje Gran amigo de la casa No podía perderse tampoco Le comprometo que usted Venga al ser este año Y tengamos una entrevista Para que usted explique Quien Chucha Escucha Chicho Eso Esto es un pan de frotas Pero más cerquita al valle Por favor Un aplauso para Chicho ¡Suscríbete! 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 Yo, 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 yo ¿Qué dice así? Dice así Urbanus Ro, bro Ah, 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 yo Vamos a ver, pues rápidamente Tengo el estilo Mis panas presentes Sabes que tengo la mentalidad Pues tan claro Ya sabes, yo vengo de ausente Estamos en un band de pro Ya sabes, tengo estilo, bro Y a mí me sobra el flow Todo bien, bro Sabes que tengo el estilo Bacano Mi hermano Represento hip-cap Ecuadoriano Barrio 593 Me sobra la fluidez Tengo rap para mi mente Sabes, de cabeza a pie Una vez más Quieres que todo el estilo Pues ya venga Que toda la gente Que con mi música Se entretenga Estamos con Slack Con el ácido y el brother Con la gente toda relajada Aquí no joden Estamos por los mejores Rap carcores Del ecuador, bro Es la que digo Sabes que aquí Yo sigo con motivación Yo Con motivación Con motivación Esta te cayó Con esta te pulverizo Y te hago casomiso No apoyo al sistema Yo cuando improviso Te doy directo en la vena Ahora no que pase adelante Mi verdadero bro De la Real Conexión Slack al microphone Cambiando el estilo Aquí en Urbande Pro Yo soy mi Siltone Represento Real Connection Mara Pac-Man Lo que traigo es Pico a conciencia Y no me interesa Si la gente ya me señala Por mi buena destreza Yo no quiero Que solo quiero que la gente Piense cosas malas de mi No, no, no me interesa My friend Fuerza y paz Para toda mi nación Es lo que les digo Desde Urbande Pro Real Conexión En la casa Esta es la buena acción Ey yo Mi gente de acá No, Urbande Pro En la casa Urbande Pro Real Conexión En el Hip Hop ecuatoriano muchachos Es fácil hacer un feed ¿En qué se basa hacer un buen feed? Para que sea un hit Para que luego se pueda proyectar hacer un video ¿Cómo seleccionan ustedes? Bueno, para ser un feed Yo creo que Más allá de trayectoria O algo así Creo que Tiene que ser una persona Un rapero Que tenga talento Porque No es Justo decir Bueno Tú eres mi pana Y porque eres mi pana Yo grabo contigo ¿Cómo le dices que no A alguien que en un futuro Puede ser más pro que tú Y él Revertir la circunstancia? O sea, ¿de qué forma le podemos explicar a alguien? No, Slav Yo sé que quieres con ácido Sí hacer un tema hace mucho tiempo Pero en este caso no hay chance No se le puede ser No se puede ser grosero con un artista de esa forma ¿De qué forma explicaríamos? Si es un pana más que todo un yunta Verás, por ejemplo La manera de decir Y obviamente puede ser que quien quiten un futuro Que sea mejor que otros artistas ¿Me entiendes? Pero mientras que tanto Primero nosotros vemos primero La perseverancia Como él trabaja Que tenga disciplina Que sea un pelado Que sea siempre centrado Y que le guste trabajar Como a nosotros nos gusta trabajar ¿Me entiendes? Alguien que vea la música Como un estilo de vida No solo algo como que Ah, no es que me gusta rapear Y ya Y en otra parte En contraparte a eso también Que compartan los mismos contenidos ¿O no es necesario? Yo creo que no es tan necesario Nosotros estamos abiertos para ¿Pero cómo grabas un rap? Eso quisiera que expliquen ustedes muchachos Con alguien que en sus temas dice Mata a los chanchos Y ustedes dicen salva a los chanchos ¿Cómo logramos mezclar esos contenidos? Yo creo que Como teníamos No voy a mencionar Teníamos pensado hacer un feed anteriormente O sea con Un grupo que es totalmente diferente a nosotros Justo con el que mata a los chanchos Ya Teníamos pensado No habíamos hablado ni nada Entonces La temática hubiese sido El bien y el mal Algo así Algo así Lo bueno y lo malo Y hacer algo Alguna temática Que nadie Ni nosotros Algo como tiene ¿Cómo se llama? Los raperos cristianos Mexicano Con Ya Con Juan y Montes No sé Ese tipo de Claro Claro Y no necesariamente El cristiano se vende En el discurso Mantiene Pero es un discurso un poco más real Más cade O también lo que se puede realizar Es simplemente hacer un tema de rap Bumba Rimas, sonidos, lírica Algo más como Claro mi experiencia individual dentro del rap Sí También no es necesario tener una temática de hip hop conciencia O un hardcore Sino un rap bumba Se puede hacer así No hay ningún problema ¿Saben que otro tipo de género pueden incursionar? ¿O qué fusión harían con el rap? Ahora que tenemos tantas tendencias nuevas Tantas corrientes Verás A mí a lo personal Lo que sí me gustaría Hacer como una mezcla Sería hacer como un tipo de rap Mezclado con jazz Ya Porque a mí a lo personal Me gusta mucho el jazz O no sé Un dance hall Un dance hall Eso Ese es otro cualquier Pero por ejemplo Por el lado del jazz Como la última entrega de KCO El Circo Esto ya es banda en vivo Y todo tipo de Sí Me gusta la idea Me gusta este tipo de fusiones Y experimentos Que a la final Con disciplina Dan un buen resultado ¿Qué no haría? Esa debía haber sido la pregunta inicial No, en realidad Yo creo que estoy abierto a todo género Sí Pero Sin perder mi Presencia Exactamente O sea, digamos Yo te puedo cantar Cualquier género Que tú piensas Pero No voy a demigrar a una mujer No voy a A decir consume drogas Porque sería totalmente contrario O el típico Vamos a la discoteca Y que tales Y que tales Pero de ahí yo Yo puedo estar abierto a cualquier género Yo creo que Esa es la La manera de De trascender y evolucionar como artista También ¿Qué pasaría si es que un Un colega reggaetonero Luego de tener trascendencia a nivel internacional Y surge en él una idea Un empeño Y dice Yo me quiero llevar a la Real Conexion Y a estos otros dos de Guayaquil Y a este de Manaví Para mi gira Porque les quiero apoyar Me caen bien Y parece que hacen buen rap Está diferenciando Pero quiere apoyar su carrera ¿Se dejarían apoyar por Por un reggaetonero? Yo creo que sí La verdad Porque a la final Es un trabajo la verdad O sea porque hacer reggaeton No quiere decir Que no sea trabajo No sea música Siempre y cuando No nos No nos Quiera involucrar en otras cosas Que no va con nuestra mentira Claro La pregunta es con falta ¿Qué va a pasar Cuando esos colegiales Que van a sus conciertos Digan se vendieron? ¿Tienen ustedes ya pensado Qué responder a la audiencia? ¿Esta audiencia que es tan Bipolar Que un día están a favor Otro día están en contra? Sí, yo creo que En ese caso Yo le he pensado varias veces ¿No? En que si cambiamos Estos dirán Bueno, se vendieron Pues este tipo de cosas Pero yo creo que Sabiendo hacer las cosas Sabiendo cómo Guiarse por ese canal Se puede decir Yo creo que esto No pasarías Tampoco podemos decir Digamos Hoy hacemos hipoconciencia Y boom Mañana te salimos con un disco de trap Yo creo que Esa sería la peor decisión Hay que saber Ir trascendiendo Y evolucionando Es que como que se va a gestionar Dios está a cargo del productor Como un proceso evolutivo Sí, un proceso En que otras cosas Puede Puede moverse La agrupación ¿Qué artista está en sus audífonos? Vico Sí, Vico Vico para mí Es mi ídolo así La verdad Vico de hecho Vico sí A la mayor parte de raperos A los que les hago esta pregunta Siempre demoran En dar la respuesta Del artista estadounidense Pero apoyo Que siempre sea Luis Armando Lozada Cruz El que está en la punta del lengua Vico Sí, gran artista El que El que a muchos de nosotros Nos encaminó en esta carrera ¿Qué proyecto? Este proyecto En el que se encuentran hoy por hoy En Misil ¿Cuándo da sus primeros frutos? ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Qué se trae el cianuro bajo la manga? ¿Qué se trae la real conexión bajo la manga? Tenemos una visión un poco más amplia O sea Intentar de una u otra manera Sonar afuera Interna Interna Proyectarse con este álbum Sí, efectivamente Yo creo que ese sería el salto Pero Que lo tenemos únicamente como visión Su disco ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos temas va a tener? Tiene un total de 10 temas 10 temas Es decir Prefirieron hacer menos Para dejar con ganas a la audiencia Sí Bacán Luego se viene ya el mixtape Sí Chévere ¿Cuántos feeds? Tienen En realidad Tienen Aproximadamente Unos 4 4 feeds Un feed Con ZMC Tenemos 2 Con Discipulos Y El tema con Soy Resnais Que ya está montado Ah buenísimo Buenísimo Ese es una gran primicia Y es algo que de ley Va a causar Polémica Al menos en la escena En la escena ecuatoriana El nombre del disco en sí Sería claro y conciso Slack sea claro y conciso ¿Qué puede detener La inspiración O la carrera dentro del hip hop? En tu caso ¿Qué te puede frenar en este año? O este año estás a todo A tope Vas a hacer todo Vas a hacer videos Presentaciones Mira en realidad ¿Qué te puedo decir? Ahí tengo unos tropiezos Ahí muy personales Pero igual No me dejo vencer Y creo que aprovechando la oportunidad Le doy full gracias a mi equipo de trabajo José Noro Que es mi representante Mi hermano Que siempre me estaba apoyando En lo que decaigo Que es algo muy personal Y la verdad No pienso detenerme por nada Es algo que me costó Es algo que en realidad quería Es algo que siempre he soñado Ha sido mi sueño Desde que empecé a hacer música Desde los 13 años más o menos Siempre ha sido mi sueño No que la gente te diga Oye, tú eres famoso No, por lo general Es que la gente te vea como Una persona que Que transmite buenas cosas No cosas malas, ¿me entiendes? Por eso de mi parte Yo a partir de ahora Saco una nueva de definición Gracias al vegan Al slack Que tiene que ver con que A partir de ahora Yo voy a ser real Porque tengo buenas conexiones En la calle Y estas buenas conexiones Son las que trabajan Por un hip hop diferente Esto es Urban de Pro Muchachos, quería Que manden un saludo A su audiencia Promocionen sus redes Bueno, un saludo ahí A toda la gente Que nos escucha De parte de La Real Connection Vegan y Slack Búscanos en nuestras redes En nuestro canal oficial En Youtube, Facebook O Instagram Como Real Connection Oficial O también puedes encontrarnos Directamente en las páginas De Missile Sound Agradezco a estos grandes personajes Por sobre todo Grandes seres humanos A los que he tenido la oportunidad De irlos conociendo En el transcurso Creo que más del año anterior Que pudimos ya Compartir pequeñas entrevistas Y los fui viendo en escena Ha sido un gran programa Urban de Pro Tercer año Seguimos en el camino Apoyando a la escena nacional Productores, gestores Este año entran los grafiteros Mucha gente de la calle Estuvo con nosotros Chicho Wonders Saludo a mi colega A mi brother Bule Tamash A todo el team de Urban de Pro Ya sabes que en la tercera temporada Urban de Pro Gracias a la Real Connection Seguimos trabajando Por un Hip Hop diferente ¡Aplausos! 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 Te lo dice solamente Este rapero De la Real Connection Pero yo me siento un mensajero Y es el writer Deja la marca Con el tintero El DJ con los scrubs Metiéndole el toque perfecto No queda atrás El b-boy con el b-dance Nuevo estilo de pinta Para que tú avances Y queda claro Que llegue el MC No necesito whip Pa' rapiarte peli Porque ya comprendí Que es el estilo natural Siempre es fenomenal Real Connection Lo que hay Estamos locos 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 Quédate estático El estilo ecuatoriano Que yo practico Raperito de plástico Ha llegado el Hip Hop Conciencia Sin perder la esencia Yo te mastico Te lastimo ¿Quieres mas ritmo primo? ¿Quieres hip hop platino? ¿Quieres estyla? Baila y baila Y solo dilo Y tú te la liniquino Que hay Yo te lo digo Llevar la marca de un rapero Eso es lo que quiero Dejando el mensaje Como un misionero Para cada callejón Para cada abujero Desde Ecuador al mundo entero Llevar la marca de un rapero Eso es lo que quiero Dejando el mensaje Como un misionero Para cada callejón Para cada abujero Desde Ecuador al mundo entero Hey, me ha con eso, dicho vos, desputado, ¿quién lo hizo? Murbandel Pro, diga conciencia, Murbandel Pro So, so, look